Un minuto con 57, dispara, se está acabando, ahora con Hall, dejaron a Joshua en sexto, señoras y señores tenemos... Pero falló el rompimiento que intenta hacer rápido picando... Pero para ustedes deben estar acostumbrados a esto de zona norte, zona sur, ¿no? Sí, prácticamente es una modalidad muy de béisbol, no la ha traído consigo el borinqueño mexicano ahora. El manotazo, Joshua, la dijo... ...es muy buena, recordemos que algunos de los jugadores que salen capitales estuvieron en Montenegro. Necesita defensa el equipo de Reggio Montano, pero el equipo de la comarca ataca con P.J. Que va hacia afuera con Joshua y... Intenta penetrar la pintura, pero viene el trabajo defensivo de estos laguneros, se viene con todo. Joshua Ramírez, ¿qué va a hacer? Va a hacer para Amons, abajo... Y trata de meterse P.J. Reyes, se da la media vuelta contra el tablero, tremenda canasta que hace... Regresa Jim Scott, va para Joshua, viene Joshua con el triple... ...Intenta de tres, solamente hizo la pintura, y Joshua así se anima... ...puede hacer un mejor trabajo que el que hizo en el primer tiempo, no fue malo, ¿eh? Pero vamos a ver si lo puede mejorar con el partido pasado. Joshua Ramírez, entonces con faul y cuenta, y en ese intento, Amons... ...falla, no puede conseguir el punto extra, sin embargo, la lucha es buena por parte de Joshua Ramírez... ...y consigue que el balón... ...no puede anotar el rebote defensivo, sin embargo, recuperó el conjunto de los laguneros... ...Gallegos desde lejos... ...el balón para Joshua Ramírez, en la pintura, y lo tiene... ...Este sí se va a meter, quien intenta ahora, Joshua Ramírez... ...intenta desde lejos, es rebotado, y el rebote es para Joshua Ramírez... ...para el equipo, el abuelo, y viene Joshua Ramírez...